No sé si es que la gente tiene que estar aquí. Pero mi gente tiene que ir a la mano, yo no me voy a parar. Me voy a meter, no me voy a meter. El va a buscar a Paolo. El cree que me va a dar con L.M.P a distancia. Cogerme L.M.P. A distancia. Es muy ruso que tu vas a tener que jugar. ¿Qué te pasa si te te compras muerto? Dale, vamos a ver ahora. Diablo, esperate, no puedo comprar A. No puedo comprar, he comprado. Dale, muerto. Vamos, claro. Vamos, claro. Ay, mire ese ratón, le pasé por el alivio, ¿ven? Dice, no viste tú. Dice, ¿te lo viste? Diablo. Te voy a hacer ahora. Flaco. Lámalo. Te pasé por el lado y ni te vi porque tú estabas pegado con la tabla amarilla. Eh, demonio. Nada, te vi, no te vi, no te vi. No, Mary. No, Mary me hace memoria que el día de Jan por eso no juego con ella. Erikson Gómez, gracias por esa guasa caca del aire. La pampara está aquí. ¿Qué es la pampara? ¿Lara? Sí. Voy para allá, no vengas para acá. Yo quiero una con Lara, es un tiro. Ese va a ser un pedejo, broma. No, muerto el diablo. Te estoy violando. No, imagínate. Se le funciona correcto. Entregale es el primer grafo o dracias operandi en la rodilla. No, cámara menos. Mucha cámara seľa me haga mejor aquí, no? No. Júrate desgraciado Júrate que te voy a matar como quieras Si yo te sé lo que te voy a hacer A mí no me hace mucho No No es bueno la baila Este es hijo mío Paola este muchachito Yo le tengo que hablar a Macro jugando Macro ¿Cuántas rondas tú le sacalaras? ¿Cuántas rondas tú le sacalaras? Yo no voy a colar Y una Ya Paola lo digo Yo sé tampoco Mira no cogí la puta Hola Hola Se me descargó el lana Paola ¿Qué tú dices? Le mando 7-0-0 ¿Qué onda más? 7-0-0-0 Se humilde No, no, pero ahora se humilde Porque no puedo No puedo dejarte así mi amor Yo estoy curando más con Macro, Paola Macro no sabe cómo No, pero está bien Yo no salgo con nadie Sabe que yo soy el osito de la casa Porque tú está claro Paola Paola, dile que ya me pongo a saber Y hable con uno Con cualquiera Para el espacio grande Pero lo violo A ver, a ver Porque vas a decir que Macro es duro Ninguno Te violo Macro yo estoy jugando cura contigo Imagínate Ay, mi amor Me acompaña Diablo Ni te vi aqueroso Mira, estaba muerto Ya es sucio A ver Voy a recargar el arma Corí por ahí Te la abrigo a tus ganas Luego dice, Manuel, que me espera Ah Diste El puro rush Paola está la defensa No, mentira No, que es flaco No, no Abre de la tuya No, no, flaco No, no Por eso no, flaco No, no Yo no tenía amor Yo no estoy de lado ninguno Yo me estaba pidiendo un botiquín, Paola Pero como Macro llegó ahí No, 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 no Cómo quiera matar es matar Claro Claro Diablo, pero ¿dónde está bien? No fue el diablo, yo le he dado cuenta No, no, no Es que yo te vi a ti también y no, yo pego que te la mando Dice Lara McCloud Ah ya Si supieran que le van ganando Emanuel, un pvp está en Mary Yo y Mary nunca hemos jugado No, yo quiero ir con Lara a escopeta No, no, Lara Yo jugaba antes a SMG Pero yo dejé de jugar a SMG Ah, flaco Flaco, dámelo Están ganando Macro me lleva dos rondas Te voy a hacer 7, bu No, porque yo no sé jugar a SMG Yo sé jugar a SMG Si no te pases maldito No, no te pases maldito A clove, hazle 7 a 0 No, ya no Me mató una partida que me esperó 7 cuándo, 7 cuándo Yo quiero una contigo, Lara A escopeta A mí no me sacan ni una ronda Te juro, te juro Te juro Y acuesto diamante también Vamos a probar a entrar No tiene máculo para crear en la sala Vamos a apostar, flaco ¿Cuántos diamantes quieres apostar? A que no me hace 7 a 0 Vamos a apostar mil Flaco Mil diamantes a que la hago 7 a 0 Dale, vamos No, no Paola, no voy a decir nada, paola No, no, no Callada Callada Te voy a la hora de irme ahora, blaco Flaco, dámelo Ya que Macro te maten, para que le den un jabón No, no, ni un capillento diferente Macro se pone en el brazo Es que no, no No, yo me curo, yo juego con Macro para curarle No, sí, igual que yo contigo para curarle Hermano contra hermano Hasta a mí se me cayó Ay, mi amor de entre hermano Paola No, pero tranquilo que yo te estoy grabando tus palizas No, yo me curo nada Porque es que yo tengo pila que no juego a SMG Flaco, flaco Yo estoy jugando mal de corretas Flaco Y yo me hallo que de efecto no me agarra a SMG No, no, pero... Porque yo juego en defecto Pues juega de corretas Mira que yo estoy jugando Opa, macrón Hermano contra hermano y los dos se tiran a matar Ay, qué mal de hermano Me recuerdan a ti y a mi hermana Pero ven, para que cobre Si, no, porque Aleman quiere salir para el pico Y dame una mano Flaco, él puede pegarle un tiro Que mal con usted lo sabe por ahí lado que está, baby Por eso que yo soy bueno Ay, diablos Diablo Diablo ¡Suscríbete al canal!